Ahí, ahí. ¡Régalos, señores! ¡Se acabó lo bueno! Disculpen que estaba tardando ya en devolverles el gramófono, ¿no? No se preocupen, que se lo iba a bajar en un sentiamén. Descuida, Casilda, que no venimos por eso. Entonces, ¿a qué vienen? ¿A echarnos la regañina por bailar tango? No, más bien, a apuntarnos al baile. Liberto y yo estamos deseando aprenderlo. Tanto como deseando. Pero yo con tal de hacer dichosa a mi morena soy capaz de cualquier cosa. Con tal de hacerla dichosa o por no escucharla. Eso sí, ¿eh? Como salga del altillo que hemos venido a bailar, van a rodar cabezas. No, no, no se preocupe, doña Rosina, que nosotros somos los primeros interesados en que esto no se sepa, ¿no? Pues entonces continuemos con el baile. A ver, Liberto, rodé con el brazo derecho a doña Rosina, a la altura de la paletilla. Ahí está. Y ahora, lento y atentos a mi maestría. Despacio, ¿eh? Derecho para atrás y abre izquierdo. Uno, dos, tres. Y cierro. Santa María, ¿qué es esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!